El cuerpo sin vida de un indigente ha sido encontrado esta mañana en Sevilla de momento. Se investiga las causas de su muerte, aunque en el lugar del suceso no se apreciaban signos de violencia. Es la otra cara de la Navidad. Francisco, un sintecho de unos 50 años que malvivía como aparcacoche, ha fallecido esta madrugada. En este colchón en el que llevaba durmiendo al raso todo el invierno, ha sido encontrado sin vida esta mañana el cuerpo de Francisco. Por lo visto, ha pasado un bombero, lo ha visto en mala postura, lo ha tocado y no ha respondido. Rafael, su compañero y amigo, dormía muy cerca de él, pero no se enteró de lo ocurrido hasta esta mañana. Él será tal vez quien más le eche de menos. Ojalá sí que me encuentro solo, porque quiera que no, una persona a su lado, pues, lo acompaña. Los casos de Francisco y Rafael no son únicos. Son muchos los que pasan la Navidad sin un techo bajo el que dormir. Cae la noche en Sevilla. Los voluntarios de la ONG Cinedomus nos van a enseñar esta noche cómo se vive la otra Navidad, la Navidad de la calle. Aquí llevamos saco de dormir, que para esta noche de frío es fundamental, ¿sabes? El pan, Antonio. Traen algo de ropa, pan y una comida especial de Navidad. La primera parada es en la puerta de este ambulatorio. Seis personas duermen aquí todas las noches. Y entre ellos, la historia de Juan y Pilar. Aseguran que hace siete meses lo perdieron todo. En este tiempo que llevan en la calle, aún no han encontrado una respuesta a por qué se encuentran en esta situación. ¿Por qué? Porque yo tengo, bueno, allí en Málaga no tengo dónde estar. Y aquí hay más vida. Sí hay un perfil nuevo en la calle, que es la... Hasta hace poco la persona que tenía problemas, estaba con problemas económicos, una crisis aguda económica. Y bueno, ya la situación le ha venido a más y ha acabado en la calle. Pero afortunadamente es un perfil que todavía no se nota mucho. Seguimos con nuestra ruta nocturna por la ciudad. Aunque no lo parezca, en esta antigua corrala de Sevilla viven unas 12 personas. Llega la noche, cae el frío, pero ellos esta noche van a tener la oportunidad de comer algo caliente. ¡Buenas noches! No tienen ni agua corriente, ni luz, ni comida. Pero al menos un techo les protege. Orgullosos nos enseñan los cinco metros cuadrados que son su hogar. A mí la Navidad es un día muy triste, para estar con la familia. Yo desde que se falta mi madre y mi padre, para mí ya no es lo mismo. Pero la noche sigue, los voluntarios continúan con su ruta. La próxima parada, cualquier esquina o soportal de la ciudad.